En una panadería hicieron fiesta los panes Cada quien con su pareja le entraron bonito al baile Estaban todos bailando, hacía falta una pareja El bolillo y la empanada no bailaban por vergüenza Los panes se molestaron y empezaron a gritar El que no baile este ritmo mañana lo venderán El bolillo dando vueltas para sacar a la empanada Y dijo gane una rueda voy a bailar con mi amada Y empezaron a bailar Más sonido en la campamoncha Y los panes le gritaban ¡Québrala! ¡Québrala! ¡Hombre ya te dije que no puedo! ¡Québrala! ¡Québrala! No, no, no puedo bailar Se me revolvió la panza Decía la pobre empanada Este baile como cansa En una panadería hicieron fiesta los panes Cada quien con su pareja Le entraron bonito al baile Estaban todos bailando, hacía falta una pareja El bolillo y la empanada no bailaban por vergüenza Los panes se molestaron Y empezaron a gritar El que no baile este ritmo mañana lo venderán El bolillo dando vueltas para sacar a la empanada Y dijo, hagáme una rueda Voy a bailar con mi amada Y empezaron a bailar Al sonido en la campamoncha Y los panes le gritaban ¡Québrala! ¡Québrala! ¡Hombre ya te dije que no puedo! ¡Québrala! ¡Québrala! No, no, no puedo bailar Se me revolvió la panza Decía la pobre empanada Este baile como cansa ¡Québrala! 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 ¡Québrala!